Anorexia nerviosa La anorexia nerviosa se presenta como un trastorno de la alimentación que se distingue por la restricción extrema de la ingesta de calorías, llevando a un peso corporal peligrosamente bajo. Este trastorno también se acompaña de un temor intensificado a aumentar de peso, incluso si la persona ya está notablemente delgada. Además, las personas con anorexia nerviosa tienen una percepción distorsionada de su imagen corporal, viéndose a sí mismas de manera diferente a cómo son en realidad. La anorexia nerviosa puede impactar tanto a hombres como a mujeres. No obstante, más del 90% de los casos diagnosticados corresponden a mujeres. Este trastorno suele manifestarse entre los 14 y 16 años, una etapa crucial en el desarrollo emocional y físico de los adolescentes. En términos de prevalencia, se estima que el porcentaje de la población que sufre de anorexia nerviosa oscila entre el 0.3% y el 0.9%. Esta estadística subraya la importancia de entender la magnitud de este problema de salud mental y la necesidad de abordarlo con sensibilidad y cuidado en la comunidad médica. Entre los factores de riesgo ampliamente reconocidos se encuentran las personas con una personalidad autoexigente y orientada al alto rendimiento, así como aquellos que tienen un temor persistente a perder el control. Además, aquellos que crecen en entornos notoriamente competitivos y rígidos son más propensos a desarrollar anorexia nerviosa. Es importante destacar que en los países desarrollados, la promoción desmesurada de arquetipos de belleza extremadamente delgados también se ha identificado como un factor de riesgo significativo. Este conjunto de factores subraya la complejidad y la interacción de elementos psicológicos, sociales y culturales que pueden contribuir al desarrollo de este trastorno alimenticio. Para establecer un diagnóstico formal de anorexia nerviosa, es esencial cumplir con ciertos criterios clínicos. Estos incluyen una restricción significativa en la ingesta alimenticia que tiene un impacto nutricional y resulta en una pérdida de peso notable. En adultos, se considera que existe anorexia nerviosa si el índice de masa corporal es inferior a 17.5 o si el peso del individuo está por debajo del 85% del peso corporal esperado para su altura y edad. En el caso de la población infanto-juvenil, se toma en cuenta un peso significativamente menor al esperado para la edad y el desarrollo. Otro criterio fundamental para el diagnóstico de la anorexia nerviosa implica un miedo extremadamente intenso a ganar peso o a volverse obeso. Este temor paralizante está acompañado por comportamientos específicos que se orientan a la pérdida de peso, a menudo llevando a la persona afectada a mantener un peso corporal peligrosamente bajo, incluso por debajo de los estándares considerados normales. Este miedo irracional se convierte en un motor que impulsa acciones destructivas, creando un ciclo perjudicial que caracteriza la anorexia nerviosa. El tercer criterio esencial involucra una alteración significativa en la percepción de su propio peso y forma corporal. Las personas afectadas por la anorexia nerviosa ven sus cuerpos de una manera distorsionada, incluso cuando están peligrosamente delgadas, tienen dificultad para reconocer el peligro asociado con su bajo peso corporal. Esta falta de percepción realista, combinada con la negación del riesgo que representa su estado físico, subraya la complejidad de la enfermedad y la necesidad de una atención médica y psicológica especializada para abordar estos aspectos psicológicos y emocionales. La anorexia nerviosa se manifiesta en dos formas distintas. En su variante restrictiva, las personas afectadas limitan tanto la cantidad como la calidad de los alimentos que consumen. Además, se involucran en una actividad física y ejercicio excesivos. Es importante destacar que, a diferencia de otros trastornos alimenticios, las personas que sufren de anorexia nerviosa restrictiva no experimentan episodios de atracones ni recurren a purgas, que implican el uso excesivo de laxantes, vómitos, diuréticos o enemas. En contraste, el subtipo purgativo compulsivo de la anorexia nerviosa se distingue por la coexistencia de restricción alimentaria, episodios recurrentes de atracones y el uso de purgas, como el vómito, laxantes y diuréticos. Aquí, los afectados caen en patrones de alimentación descontrolados, seguidos por comportamientos para eliminar el exceso de calorías, a menudo de manera peligrosa para su salud. Es importante notar que en el tipo purgativo, es más común observar comorbilidades con otros trastornos, como los trastornos del control de impulsos, el abuso de sustancias y el trastorno límite de la personalidad. La anorexia nerviosa conlleva diversas complicaciones que impactan la salud física y mental de quienes la padecen. Entre estas complicaciones se encuentran síntomas como debilidad, dificultad para concentrarse y un rendimiento intelectual disminuido, así como una marcada apatía. Además, debido a la falta de nutrientes esenciales, pueden surgir edemas debido a la hipoproteinemia, una condición en la cual los niveles de proteínas en la sangre disminuyen. Otros signos físicos incluyen el desarrollo del anugo, un vello fino y suave que se forma en el cuerpo en respuesta a la malnutrición, así como la fragilidad de la piel y las uñas. La hipercarotenemia, que provoca un tono amarillento en la piel, también es una complicación común. Además, los individuos con anorexia nerviosa pueden experimentar distensión abdominal y un enlentecimiento del vaciado gástrico, lo que contribuye a problemas gastrointestinales. Además de las complicaciones previamente mencionadas, existen otras condiciones médicas graves asociadas con la anorexia nerviosa. Entre estas se encuentran la hipotermia y la intolerancia al frío, que son indicativos de una temperatura corporal peligrosamente baja debido a la falta de grasa corporal que actúa como aislante natural. Problemas cardíacos también son comunes, como la bradicardia y las arritmias, junto con la prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma, un signo de riesgo potencial para problemas cardíacos graves. La frialdad y cianosis en las extremidades son síntomas adicionales de la mala circulación sanguínea causada por la desnutrición. Además, las personas con anorexia nerviosa pueden experimentar condiciones sanguíneas anómalas como anemia, leucopenia y linfopenia. Las amenorreas prolongadas, la falta de menstruación, también pueden llevar a la osteoporosis, una condición en la cual los huesos se vuelven frágiles y propensos a fracturas debido a la disminución de los niveles de estrógeno. A nivel hormonal lo que ocurre es un aumento del cortisol y de la hormona del crecimiento, disminución de hormonas tiroideas, descenso de estrógenos en mujeres y de testosterona en hombres y regresión del eje hipofisogonadal. Las alteraciones bioquímicas que complican la anorexia nerviosa también pueden ser muy graves, incluyendo deshidratación severa, alteraciones en los electrolitos, alteraciones del estado ácido base, elevación de triglicéridos y alteración en las pruebas del funcionamiento hepático y enzimas musculares. La anorexia nerviosa es una enfermedad cuya evolución puede ser extremadamente compleja. A menudo, esta afección tiende a volverse crónica. Lo que significa que puede persistir durante largos períodos de tiempo. Las estadísticas de recuperación son variadas. Aproximadamente la mitad de las personas afectadas eventualmente logran recuperar un peso corporal considerado normal, mientras que alrededor del 20% pueden mejorar pero aún mantienen pesos bajos. Un preocupante 20% no muestra cambios significativos en su estado. Es notable que, en un pequeño porcentaje de casos, aproximadamente un 5%, las personas con anorexia nerviosa pueden desarrollar obesidad, un resultado sorprendente considerando su historia de restricción alimentaria extrema. Es fundamental reconocer que la anorexia nerviosa es una enfermedad potencialmente mortal. Aproximadamente el 6% de las personas afectadas pueden fallecer debido a las complicaciones derivadas de la inanición, como las peligrosas arritmias cardíacas o como resultado de suicidio.